Venga, a empezar. Mano derecha... Mano derecha con todo. Vale, venga. Ahora con la mano izquierda. Mano izquierda. Venga, ahora con tres. Sí, sí, con tres. Sí, sí, con tres. Vale, venga, ya podéis subiros al boso. Ya podéis subiros al boso. ¡No! Ahí, aunque lo intentéis un par de veces encima del boso es suficiente y después ya haced lo que queráis. Ahora haced la floritura que queráis. ¡No! 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 ¡No!